La Procuraduría General de la Nación abrió 17 investigaciones por contrataciones en el SENA con fines electorales. En una de ellas está involucrada la seccional de Antioquia. El Procuraduría General de la Nación, Fernando Carrillo, denunció irregularidades en la contratación de personal por indebida participación en política. Denuncias que tienen que ver con contratación a nivel de prestación de servicios en el caso de contratos que no tienen que ver con la función original que cumple esa institución o que obedecen claramente a nómina paralela con objetivos electorales. El ente anticorrupción también anunció que abrirá investigaciones disciplinarias y que suspenderá contratos de una presunta nómina paralela dentro de esa institución en la que están involucradas nueve regionales del país, entre ellas la de Antioquia, por una supuesta irregularidad en Caucasia. Vamos a proceder a la suspensión de los contratos y vamos a proceder igualmente cuando ello fuera necesario a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela y para esta contratación que por supuesto obedecen a un fin distinto a lo que supone el cumplimiento del ejercicio de la función pública. Hasta el momento se decretó la suspensión provisional por tres meses de Braulio Suárez Ortega, subdirector de Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en Caucasia. Asimismo solicitó al director general del SENA suspender el contrato de prestación de servicios del líder del programa CENOVA en el departamento.